Suavezón, estamos aquí en otro video de YouTube de los Payablogs Vengo buscando mi venganza contra mi hermano porque me dio unos anotazos Ahora vamos a ver si yo se los puedo regresar Yaddy, tuve ese sueño de nuevo En este video es el No te rías, Challenger, 10.000 años después No pasa nada, aquí seguimos A ver si puedo hacer que Alvin pierda mi rey Parika, ciudad del club, segunda temporada Parika, nada Segunda temporada No te rías, no te rías Ya estamos aquí con Alvin Así es, grande mis crack, estamos un más de Payablogs Ahora si viene lo chido ¿Cómo se empieza a verme pegado? Estoy bañado ¿Eso está bien? No sé, te comentan aquí los que están viendo el video ¿Qué les pareció? Si se les hizo muy cruel Estuvo chido el reto Los niños han estado comentando que quieren que me vengue Quieren que me vengue ¿Por qué era un castigo más macizo todavía? No, pues ellos estaban diciendo que estaban esperando que te castigaran Así que vengo a castigarte Esto se va a poner feo No te rías, Challenger ¡No te rías, Challenger! ¿Esto? ¿Esto? ¿Este video lo decía? ¿Oh, oh, oh, oh? ¿El DJ no va a bajar? ¿Quién? Una vez? Pensé que estaba en un show Jajajajajajajaja ¡Nos va a ayudar con la producción! ¡Ay, disculpen! Es que también es el trabajo de DJ ¡Ay, disculpen! ¿Un doctor? Yo soy doctor ¿Lo eres? Les voy a explicar amigos de qué se va a tratar este reto Los dos nos vamos a poner de frente El DJ nos va a poner unos videos de risa ¡El DJ! ¡El DJ! Digo, no me parece que este chico sea muy listo Aquí el reto nos va a poner videos de risa Y Cacho y yo, mi carnal Vamos a estar de frente... ¡Suavesón! ¡Así es! Y el primero que se ría Es el que va a sufrir castigo ¿Cuál va a ser el castigo? ¡Hombre, mi rey! ¿Ya sabes lo que quiero? Acuérdate, 5, son 5, pero si lo mueves 10 Yo soy más carnalino, mira, mira ¿Quién debe ser el que más se ría? ¡Ah, el que se ría primero! ¿Que se ría primero? Pues si obviamente no vamos a reír los dos Tiene que aguantarse la risa, eso se trata el challenge ¿Listo? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Mira, vamos a poner aquí videos de risa bañados Sí, pero lo voy a poner yo Porque he descubierto que tú siempre... ¿Qué ajustamos? ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No, 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 no Tú y es de risa Tú y es de risa Sí Nivel Dios, eh Nivel Dios No manches, bueno, párate carnal ¡Ah! Sí, párate, párate ¡Párate! ¡Párate! ¡Ándele! ¡Párate! ¡Párate! ¡Pues de eso se trata! ¡Oh! Por eso, pero ni te lo sabes bien para empezar ¡Cállate! Mira, carnal Vamos a estar de frente Vamos a empezar ¡Nos preparamos! Ok El... El camarógrafo El camarógrafo El camarógrafo Ahí está ¿Pero si está bien ahí así o no? ¿Y si puede sonar? Sí Sí Sí, ya está No, yo sé ¡Ah, bechacolín! ¡Ja, ja, ja! No, eres un payaso ¡¿Esto es en serio?! No, 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 no! No, no no, no no. No, no, no. ¡Es que me lo tome! A ver, a ver. Tráiganle una falda a la niña Voy a ganar, esta vez si voy a ganar yo van a ver equipo No creo Vean el video y que ya no aguanten, voltean para frente No manches, no manches mi ruido Es que el video se trató Y yo lo voy a quedar Empate carnal No me iba a reír No me iba a reír otra vez Yo ya estoy listo, se quedó de frente, tonto Se quedó de frente carnal Si te ríes carnal, no me importa que hayas prendido Yo he pasado otros 10 manotazos Oh my god Va, 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 va Sí, 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 sí ¿Tienes para prepararlo? Es que el video tenía dos pezones aquí Me dio mucha rica ¿Listo? Espérate, espérate que yo lo doy un boche primero y luego el Pero al mismo tiempo Sí, sí Segundo Es el aire Voy a ganar yo Odio a la gente que pone el coche en mi delpa superadora Sí, a verá, se va a quedar ¿Y ahora cómo no lo va a hacer más? Tío, pues no ponga el coche en mi delpa ¿Qué? 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 Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ya ni modo Ay, no, sigue el ruido de... Sigue como anotazo Nada, me dijimos que días, carnal, ahí está grabado Ahí está grabado ¡Me vas a quedar mal a toda nuestra audiencia! ¡A todos que te comente! Está bien, está bien, nada por ustedes Por ustedes lo hago Eran 5 pero está bien 10 Cada vez que vayamos haciendo le vamos a ir subiendo el nivel No, pues yo perdí ya dos veces Por el modo de eso se trata De que le chinguen ese preco Dale Ya dale No las vayes porque si las vayas No está bajando ya 5 Vamos por ustedes 3, 2, suavesón 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ay yo no hombre Ya se me están acostumbrando Eres un ser increíble Viste lo mejor de ti y por eso te admiro Amigos Esperemos que les haya gustado nuestro Payablo ¿Quieren jugar ustedes? Manotazos Ya saben perdí otra vez Pero a la próxima les aseguro que voy a ganar Así es amigos Espero que les haya gustado y recuerden Suscríbanse a nuestro canal Payablox suavesón Pari Calciada del club Segunda temporada Pari Calciada del club En Pari Granada Segunda temporada Para cada uno Y para cada uno Para cada uno Se puede ayudar